Hola, amigos de Facebook Watch, qué gusto estar con ustedes igual que todos los lunes y los viernes. Y ahora me emociona mucho más porque el universo está calientito, ya que ayer se llevó a cabo el Super Showdown, este ostentoso evento de WWE y que organiza para Arabia Saudita desde el 2018 y donde la marca tira la casa por la ventana. El lunes se anunció una lucha por el trofeo Tuwaiq, claramente un tributo a la montaña Tuwaiq, uno de los paisajes más característicos del reino de Arabia Saudita y sería una especie de gauntlet match entre varios luchadores. R-True, el regreso de Andrade, Lashley, AJ Styles y al final llegó la sorpresa de la noche, Undertaker, que se convirtió en el primer ganador del trofeo Tuwaiq. Otros títulos que también estuvieron en juego, como el campeonato de parejas de SmackDown, donde los retadores de Miz y Morrison se convirtieron en los nuevos campeones, quitándole el título a los New Day. Ok, hablando de otras cosas y Brock Lesnar, como ya se le hizo costumbre, retuvo el título de WWE en fracción de segundos. Bueno, realmente fueron como dos minutos con un F5 a Ricochet, que no pudo ni mover las manos. También pudimos ver la primer defensa de un título femenil en Arabia Saudita entre Bayley y Naomi, de quien podríamos decir es la primera afroamericana en luchar en Arabia Saudita, haciendo historia y donde Bayley retuvo el título. Y para finalizar, Goldberg es el nuevo campeón universal, arrebatándole el título a The Finn. Por otra parte, hablando de otras cosas, WWE anunció que este viernes, o sea, el día de hoy en SmackDown, aparecerá John Cena en su estado natal, Massachusetts. Esta visita del Marine será imperdible, ya que seguramente hoy iniciará su gira hacia WrestleMania 36. Así que imperdible lo que suceda hoy en SmackDown, ya que John Cena tendrá mucho que decirnos. Y obviamente no se pierdan todos los detalles en WWE Saturday Night, todos los sábados por la noche. Así que nos vemos mañana. Les mando un beso enorme. Adiós.